Música Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo el latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo el latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Conteras, salmétricos, también me cortas Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Conteras, salmétricos, también me cortas Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Toco y me voy No importa cual sea el color Conteras, salmétricos, también me cortas Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color ¡Arriba los trabajos! Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Gracias por ver el video.